Aprender y adquirir nuevas habilidades y conocer el entorno profesional son claves para acceder al mundo del empleo con éxito. Con el objetivo de preparar a los alumnos para un futuro cambiante, la Universidad San Jorge ha firmado con el Human Age Institute un acuerdo que impulsa la empleabilidad de los jóvenes y refuerza las líneas de actuación que la USJ lleva realizando desde sus inicios. Lo que pretendemos con el acuerdo con la Universidad San Jorge son tres líneas fundamentales. Por un lado, acompañar y orientar a los jóvenes en esa mejora de la empleabilidad. Queremos hacer talleres específicos para que haya un itinerario específico de mejora de la empleabilidad en las competencias fundamentales que hoy hemos identificado en el futuro World y queremos que sea también un espacio de colaboración y de conversación con las compañías para poder acercar precisamente lo que comentábamos, el mundo de la empleabilidad con el mundo de las organizaciones. Esas son las tres grandes líneas de colaboración con las que pretendemos dar nuestros próximos pasos en los próximos años. A través del programa Power U University, los estudiantes podrán participar en eventos sobre talento, networking, jornadas con expertos y empresas, programas de orientación profesional y empleabilidad, etc. Además, la USJ podrá acceder a estudios sobre el mercado laboral y las tendencias del futuro del empleo. Sentimos que estamos en un lugar privilegiado para entender cuáles son las expectativas, los anhelos de nuestros estudiantes y al mismo tiempo entender cuáles son las necesidades de las instituciones y de las compañías. Y en ese sentido, sentimos que la universidad debe servir de puente entre los estudiantes, los estudiantes universitarios y el mundo profesional. El acuerdo que acabamos de suscribir con Human Institute es un acuerdo fundamental para nosotros porque, gracias a su ayuda, a su colaboración y a su dilatada experiencia, nos va a permitir llegar a cumplir este objetivo de una manera mucho más eficaz para los estudiantes, que en el fondo redundará también para su mejor empleabilidad y su mejor futuro profesional. Una apuesta por la mejora permanente que fortalece la trayectoria de la USJ en la búsqueda del contacto entre la universidad y la empresa.